Jepa Jepa Sé muy bien que no voy a olvidarte Lo sé porque te quise más que a nadie Y sé también que aunque yo trate de olvidarte no voy a poder Sé también que la herida que tú me dejaste no sanará Porque mi amor por ti es muy grande Y sé también que aunque yo trate de olvidarte no voy a poder Pero tú no vas a olvidarte Porque yo si te quise de veras Para siempre vas a recordarme Me extrañarás a diario que no quieras Pero tú no vas a olvidarte Porque yo si te quise de veras Buscarás y no hallarás a nadie Que pueda darte lo que yo quisiera Quizá yo pueda olvidarte Quizá no te olvides nunca Pero tú vas a recordarme siempre Y sé también que aunque yo trate de olvidarte no voy a poder Pero tú no vas a olvidarte Porque yo si te quise de veras Para siempre vas a recordarme Me extrañarás a diario que no quieras Pero tú no vas a olvidarte Porque yo si te quise de veras Buscarás y no hallarás a nadie Que pueda darte lo que yo quisiera Quizá yo pueda olvidarte Quizá no te olvides nunca Pero tú vas a recordarme siempre Buscarás y no hallarás a nadie